Con nosotros, el faraón, Coto Matamoros. Coto Matamoros, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, buenas tardes para mí. Sí, buenas tardes para ti, perdona. Disculpa que no he tenido en cuenta el horario mundial o internacional. ¿Cómo estás, Coto? El horario, pues fenomenal. Fenomenal, he tratado de estar una vez más con vosotros y, como se dice, pues dispuesto a dar lo mejor, ¿no? Pues, vamos, eso esperamos todos y eso estamos convencidos que hoy va a suceder. Bueno, hemos hablado ya, todo el mundo sabe a lo que vienes porque la promoción ha sido de más de dos días y no vamos a perder mucho tiempo en eso. Yo te propongo que empieces, no digo tu sección, porque sería un abuso decirlo, pero sí tu intervención. Tampoco perder el tiempo en agradecimientos porque el tiempo es oro. Yo no sé si vas a seguir el temario de los tres temas o vas a usar tu libertad para exponerlos en otro orden. En cualquier caso, nos anuncias el tema. No sé si vas a hablar primero de la espiritualidad, ¿puede ser? No, bueno, yo ese tema lo dejaría para el final porque, como es el más interesante, yo creo, es el más serio, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, ¿qué vamos? ¿Por la política o por la taxidermia? Yo empezaría por las bordas esas de Telecinco, ¿no? Porque, bueno, pues es lo más hilarante, ¿no? De todo y, bueno, pues bueno, es empezar así un poquito, bueno, distendido. Sí, distendido y arriba, ¿eh? Porque mucha gente está expectante. No podemos tomar en serio a esta gente, ¿no? Es decir, que tomarse en serio a María Teresa Campos y a su hija, pues puede ser una cosa de loco, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Pero, bueno, pues si nos vamos a tomar en serio a Terelu y las porras que se traga, pues imagínate, ¿no? Sí. Oye, Coto, ¿me permites la pregunta? Sí, dímelo, dímelo. Tú has trabajado con las Campos, ¿es verdad? Sí. Sí, has trabajado. Sí, mira, yo estaba trabajando en Telecinco. Yo cuando abandoné Crónicas, pues porque ya que yo veía que no daba más de sí, es decir, tampoco me encontraba a gusto allí porque era la repetición de la jugada, ¿no? Todas las noches lo mismo. Aquella mesa la llamaban La Paja. Eran cinco contra uno. Y entonces pues ya estaba harto, ¿no? Del Coco Guagua, de la que ya que estaba tanto, la pobre, tenía una voz anómala, la Hornillos, el Condelecchio. Imagínate el Condelecchio, ¿no? Playboy profesional. Sí, que la brecha. Una cosa bárbara, ¿no? Y un buen chico también, sí. Y bueno, pues de toda aquella vaina, pues yo decidí, ya cuando metieron a La Hija de Pajares, dije, yo aquí no, sabes, como que no cuadro mucho. Y entonces pues me pidí. Y entonces en Telecinco pues se pusieron así un poco nerviosos porque dijeron, uy, este debe tener una oferta de Antena 3 o algo, de alguna cadena pirata, de, sabes, de algún lado, ¿no? No sé, de la cadena del váter o algo. Y entonces pues me hicieron una oferta y me hicieron una oferta que era muy interesante y era presentar, presentar con Jordi González un programa por las noches, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba yo en eso cuando un día me llamó la Campos y, Coto, por Dios, tal cual, cuánto te quiero y tal. Y la verdad que ella siempre se había portado muy bien conmigo, ¿no? Porque siempre me había defendido de todo y de los ataques injustos e injustificados que me hacían, incluso dentro de la propia cadena, ¿no? Porque esta gente es así, ¿no? Estos se devoran, devoran en su producto. Es decir, es una cosa, es un milagro que esta gente exista, ¿no? Pero bueno, entonces me llamó y me ofreció, me dijo, me voy a Antena 3, me voy con Carlotti, que es una persona extraordinaria, y tal, yo tenía muy buenas referencias de Carlotti, y confía en mí, y tal, vente a trabajar conmigo, por las mañanas, ya ves, por las mañanas, yo que estaba matándome por las noches, eso era saco, ¿no? Y dije, coño, yo por la mañana, no sé, coño, para vender valletas, eso no me veía bien, ¿no? Para vender espontes, ¿no? Pero bueno, ella siempre me había tenido mucho cariño, me había demostrado mucho cariño, no sé lo que me tenía, lo mismo me tenía odio. Y bueno, pues accedí, entonces pues también estaba incómodo con Telecinco, no me gustaba cómo eran, ¿no? En Telecinco los directivos, ¿no? Estaba entonces Rebalnería, que era un tipo muy falso, ¿no? Y me fui antes, entonces, con ella, y viviendo yo en Barcelona, es decir, que ella hacía el programa en Madrid, yo me tenía que ir todos los días a Madrid, cogía el avión, me levantaba a las cinco de la mañana, cogía el avión, llegaba allí, veía aquel cuadro, y me volvía, ¿no? A Barcelona, con lo cual, pues era una paliza impresionante, y además, pues me di cuenta enseguida que yo allí no pintaba mucho, ¿no? Es decir, estaba todo muy limitado, incluso autocensurado, porque claro, a determinadas horas de la mañana, pues no puedes decir determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, ella conmigo, pues fue agradable, fue siempre cariñosa, y esta es la verdad, ¿no? O sea, si cuento otra cosa, miento. Incluso, bueno, pues me mudé a Madrid, porque claro, no podía estar yendo y viniendo todos los días en una paliza, además, la mujer que entonces estaba casada conmigo, pues quería irse a Madrid para estar con su familia, porque ella es de Madrid y tal, y yo pues me la tragué toda, y me fui a Madrid y cometí una de las mayores gilipolleces que ha cometido un ser humano en la vida, ¿no? La primera gilipollez fue firmar con la Campos, que eso fue una gilipollez de retromonger con medalla de oro, y la segunda, pues fue irme a Madrid, ¿no? Que también fue de retromonger, pero medalla de plata. Y porque luego mi mujer, que quería estar con su familia, vio a su padre dos veces en un año. O sea que, cuando estábamos en Barcelona, creo que lo veía más. Y si no lo veía más, pues me da igual también, ¿no? Es decir, pero... Pero bueno, la Campos me regaló un perro, y la tengo mucho agradecimiento por eso, pues me regaló un perro fantástico. Y yo que nunca había tenido un animal de compañía, pues aquel animal me hizo mucha más compañía que el Campos, ¿no? Con lo cual fue muy agradable. Y así estuvimos un año, porque ella me ofreció firmar tres años, yo le dije que de ninguna forma, que yo no firmaba contratos más que de un año, y que ya en verano pues veríamos, ¿no? Que hacíamos. Hicimos el primer año, ella tuvo unas crisis enormes, porque Ana Rosa empezó a hacer la mañana en Telecinco, y a mitad de campaña la barría, y tenía crisis de ansiedad y la hostia, y bueno, una cosa tremenda, ¿no? Pero ella lo vio todo claro y decidió resolver la ecuación cambiando de plató, porque decía que es que estábamos en el plató del que utilizaba Ana Rosa, y entonces el espíritu de Ana Rosa estaba flotando en el aire y la estaba agafando. Esto es como te lo cuento. Total que, bueno, de Jarlotti pues se gastó nada más que un millón y medio de euros, o dos millones, en cambiar de plató. Sí, fue una maravilla, fue una jugada maestra. Y yo en verano, como vi así las cosas, dije, que esta mujer no está bien de la cabeza, ¿me entiendes? ¡Vámonos! Y entonces pues la llamé y la dije, oye, mira María Teresa, que yo te quiero mucho, y como la trucha, trucha, ¿sabes? Pero que yo que no, que paso. Paso porque tengo una oferta de Ana Rosa, y me voy a ir con Ana Rosa, que es más delgada que tú. Entonces la mujer pues se puso a llorar, empezó a hablar en contra de los gitanos, porque Ana Rosa había firmado a Royan, que era gitano, y es gitano de mierda, decía y tal, ¿no? Y entonces yo decía, uf, y digo, esta tiene cierta avería, ¿no? Seria, ¿no? Digo, mira María Teresa, yo lo dejo y tal, me cambio de bando, porque a veces en la guerra es mejor, ¿sabes? Cuando ves que te van a aplastar, dices, mira, como que no, que yo aquí no muero al lado del cocohuagua este, yo soy del gran hermano, y tal y cual, digo, no, no me apetece nada, ¿no? Y ella había echado a Jiménez Arnao, que era con el único que yo allí me llevaba a medio qué, y entonces pues mi situación allí era desagradable, yo creo, porque encima el programa lo dirigía una hija de la Campos, una tal Carmen Borrego, con un absentismo laboral de 40 días al año, ¿sabes? Curiosamente los 40 días que ella no iba eran los días que mejor audiencia hacía el programa, eso es una casualidad, pero en 40 días en la NASA dirían que no es casualidad, pero en España sí, ¿no? Y ella me odiaba profundamente, la hija de la Campos, la Borrego, me odiaba, me tenía, me estoy acordando, pero me tenía un odio tremendo, entonces en una reunión, pues yo no iba a las reuniones tampoco, me pasaba como en crónicas, que yo, ¿sabes? A mí las acumulaciones de personal como que no, ¿sabes? Porque como encima no se duchan, pues es jodido estar al lado de todos estos. Y entonces esta pidió mi cabeza públicamente, dijo que o ella o yo, y la madre le dijo que ella, sorprendentemente. Con lo cual, bueno, pues, sabes que tuve que agradecer a la Campos una vez más, ¿no? Y, pero bueno, con todo y con eso yo le planteé que me iba. Y ella, pues, vino a mi casa, porque dijo, no, esto está tan igual. Digo, bueno, yo te invito a comer, ¿no? Comimos, que a ella le daba mucho asco, como yo sabía que le daba mucho asco, le puse caracoles, esto como te lo cuento, caracoles y bacalao. Y me dijo, está muy buena la trucha. Y digo, no, no, María Teresa no es trucha, es bacalao, joder. ¿Sabes? Ahumado, pero bacalao. Ella es muy suya del potaje y de estas cosas. Yo creo que es madre del pan con nocilla. ¿Sabes? Pero bueno, esto es como te lo estoy contando. No te creas que es tan... Porque ella, además, iba a hacer una casa y había oído hablar de la mía y vino allí a husmear, ¿no? Claro, cuando vio los cuadros, cuando vio aquellos cuadros y esas cosas y tal, debió pensar que yo me drogaba o algo. Descubrió que era cierto. Te voy a decir, joder, el arte abstracto es para drogadictos o algo. Porque ella es muy de la feria de Sevilla, ¿sabes? O de la feria de Málaga. Muy de traje de lunares, de eso, de faralaes. Y entonces, bueno, pues, se me puso ahí a llorar también encima la mesa. Yo tenía una mesa preciosa de iguana blanco, que, por cierto, me manchó con sus lágrimas, de plañidera, porque luego ya no me creo de ella ni las lágrimas. Y se me puso a llorar y tal. Y dije, mira, María Teresa, yo creo que tienes que hacer unos cambios en el programa, que solo tienes que... Tienes gente allí que es muy rancia y tienes que meter gente nueva. Tienes que meter caras nuevas. Tienes que meter una chica que sea... Bueno, pues, claro, no la quise decir, joder, tía, que es que tú eres vieja ya, ¿no? Es decir, pon una cara, ¿no? Una cara agradable a la gente, fácil, algo agradable, ¿no? Y, ah, sí, 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 sí. Digo, y tienes que meter algo de talento, algo. No te digo que tengas que meter mucho algo, aunque sea una pinceladita de talento. Sí, sí, tienes razón, porque tal y cual iba a echar a este, al otro, a Maroto, al de la moto, a Johnny Checotto, a todos los iba a echar ella. Hasta a su hija Terelu, creo, pero bueno. Bueno, eso no me lo dijo, pero yo según hablaba a ella con... Tal, pues casi que entendí que lo iba a renovar todo. Y entonces, como yo la veía llorar, me decía, no me hagas esto, por favor, no te vayas, por Dios, por favor, que me hundes. Y dije, bueno, pues vale, Maritere. Pues me voy a quedar contigo siempre y cuando, pues hagas esos cambios. ¿Y tú a quién meterías? ¿Y tú a quién meterías? Y entonces yo le dije a una chica canaria, que había que... Que era una chica muy guapa, y que además, bueno, yo le había hecho mis interviews. Y la tenía mucho cariño, OMS se llama. Y ella me dijo, ah, sí, muy bien, muy bien, muy bien, y tal y cual. Y pues, bueno, muy bien. Y dije, yo pensé, digo, bueno, pues vale, ya se encargará esta, ¿no?, de ficharla y tal y cual. Y a... pues el programa empezaba el 15 de septiembre, el 13 de septiembre, me dice, ya está. Me llama y me dice, ya está todo, ya está todo. Joto, ya está todo, ya ha hecho todo, ya todo está listo. Y dije yo, Joto, y qué bien, ¿no?, qué maravilla, ¿no? Y ya no le dije más. Digo, bueno, pues un beso, Maritere y tal, y nos vemos dentro de dos días, o pasa mañana, o lo que le dijeran. Qué sorpresa, ¿no?, tendría yo cuando llego a la televisión y empiezo a ver a los mismos idiotas que había estado soportando durante un año. No había quitado a nadie, a nadie. La novedad, ¿sabes cuál era la novedad? ¿Cuál? Arancha de Benito. Entonces, claro, cuando yo vi allí a Arancha de Benito, ¿no?, le digo, el que se droga quién es, Coto Matamoros o Maritere Campos, ¿no? O que uno de los dos tiene que estar o drogado o mal de la cabeza, ¿no? Porque, claro, cuando yo vi a Arancha de Benito allí, Arancha de Benito sin ninguna experiencia en la televisión, sin nada, Arancha de Benito no vale para la televisión. Pero no es que no valga, que no vale para nada. A Arancha de Benito y a un Miss España de esos, a un Mr. España, como pollas se llamen esos, es decir, que el pobrecito, que Dios le ayude, ¿no? Es decir, que no me acuerdo ni cómo se llama el pobre, pero vamos, que para dar los buenos días se lo tenían que grabar tres veces. Entonces, claro, cuando yo vi aquello me quedé flipado, ¿no? Dije, esta tía me ha tomado a mí el pelo, ¿no? Es decir, me ha vacilado, porque yo esperaba encontrarme a mi amiga allí. Pero convencido. Y me encuentro a Arancha de Benito, tío. Y digo, bueno, esta tía se va a matar, ¿no? Es decir, esto, por favor, sálvame, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos con el puto programa, Ana Rosa se la comió otra vez, pero vamos, se la comió, se la, vamos, la devoró, ¿no? Y cuando llegamos al mes de diciembre me llega un soplo y me dicen que la van a fulminar el programa. Entonces, joder, yo me voy a ver la dirección de Antena 3. Bueno, no me voy a ver la dirección, ya estoy mintiendo. Me encuentro a Mauricio Carlotti en el pasillo. Digo, hombre, Mauricio y tal, ¿qué tal? Tú sabes, ¿no? Si veíamos dopo, no, domani, no, sí. Dopo, dopo, vale. De sovas a, sí, 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 Mauricio, sí. Sí, velo, velo, Mauricio, sí. Y le pregunto y dice, ah, no, nada, tranquilo. Viene, viene, tú todo viene. Viene, voy a la gorda y le pregunto a la gorda, digo, oye, me han dicho esto. Dice, hijo, hijo, decía hijo. Dice, hijo, tú tranquilo. Que antes de que tú salgas de aquí salgo yo. Coño, digo, hostia, para ti tampoco es para tanto, por salir yo un minuto antes que tú, no te preocupes. Esto es como te lo estoy contando, te lo juro por mi madre. Digo, vale, va, tú todo viene. Mauricio, la gorda, está fantástico. Llega el día de la lotería el 22 de diciembre, el premio gordo, ¿eh? El premio gordo. Y me llama llorando, porque no tiene ni narizos ni para decirlo a la cara. Diciendo, hijo, hijo, otra vez será su hijo. Digo, qué pena que no hayas tenido un hijo para que se caiga en tu puta madre. ¿Me entiendes? Dice, vamos a, nos han obligado a reducir el presupuesto. Tenemos que hacer otro programa. Tío, ¿pero qué me estás echando o qué cojones me estás contando? Dice, no, que tenemos que cambiar el nombre del programa. Y tú, que yo no te puedo pagar lo que tú cobras. Dice, ah, que no me puedes pagar lo que yo cobro. Pero tú no me has dicho a mí hace una semana o hace 15 días que tranquilo. A la puta calle. A la puta calle. Yo he renunciado a firmar un contrato con Telecinco un año, a firmar un contrato con Telecinco el siguiente. Y a los tres meses me ponen la puta calle. Pero no contenta con eso, claro, estaba la ancha de Benito también, eso no era una garantía de éxito. No sé cómo fue la cosa. No contenta con eso, me promete por su salud, por la Virgen del no sé qué, la Virgen de la Regla y por Rocío Jurado y por todos sus muertos. Que no me preocupe, que me da un programa por la noche, que lo mío no son las mañanas, que me digas a mí que lo mío no son las mañanas. Cuando la máxima audiencia le dice en tu puto programa, en mi sección, digo, joder. Digo, pero bueno, eso me lo podías haber dicho, de cualquier forma me lo podías haber dicho hace año y medio, que lo mío no eran las mañanas. ¿No? Y no había firmado contigo, ¿no? Digo, bueno, y de la pasta de mi contrato, que me resta, ¿qué? ¿No? ¿A ti te ha llamado a Campos para pagarte el kilo que te debe? ¿A qué no? Pues a mí tampoco. Así que así estamos. Esto es una maravilla. Entonces, cuando a mí me hablan de María Teresa Campos, pues como que, ¿sabes como que me da algo? Bueno, o sea, Coto, ¿qué te hicieron? No, me hizo un avión, pero que el 714, vamos, el avión que vamos pilotando ahora es una mierda, vamos. Me hizo un avión, me hizo un avión, pero un avión, pero bueno, como no te puedes ni imaginar, porque es que encima me dejó, claro, así de la noche a la mañana, ¿no? Porque si me hubiera dicho, oye, pues prepárate que te piras, ¿no? O qué tal, y yo le hubiera dicho, bueno, pues venga, dame una indemnización, vamos a negociar la ruptura del contrato, yo qué sé, algo, ¿no? No, 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 no. Y luego se buscó la argucia de cambiar el nombre del programa para no pagarme. O sea, que la tengo mucho cariño. Sí, ya lo veo. Pero luego tuvo, esto que te estoy contando, a los dos meses o así que fui a un programa por la noche de Antena 3 y los puse a parir a todos, tuvo los santos cojones de llamarme y decir, menor a buenas, está fenomenal. Digo, pues joder, no has debido entender mucho porque me estaba cagando en tu puta madre, gorda. ¿Entiendes? O sea, que, pues claro, dímelo. Tengo un retorno, no sé si tienes una radio abierta o en manos libres o qué, pero hay un retorno con mi voz. Sí. No sé si lo puedes oír. No tengo nada abierto, son dos ordenadores los que utilizo, pero no... ¿No tienes nada abierto? No. Bueno, ¿y estás con un mano libre? Chakra sí, tengo abierto, pero nada más. Algún chakra. Ah, bueno. Tengo abierto. El Kundalini o uno de estos. Escucha, pues bueno, no sé. Ah, mira, ahora ha desaparecido, pero había un retorno fatal. Escucha, Cotto, antes de... Eso eres tú, no soy yo. Dímelo. Puede ser. ¿Esa época que hablas coincide con Pipi en la familia de las campos o no? Sí, claro, 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 claro. No, pero lo de Pipi se me presenta un día en Barcelona. Yo con Pipi, a Pipi le conozco hace muchos años, cuando Pipi llegó a Madrid y, bueno, Pipi era un niño. Y estaba y empezó a pinchar discos, empezaba de pincha en Cerebro, que era la discoteca, una de las discotecas más importantes de Madrid. Y ya Pipi siempre he tenido aprecio, ¿no? Y luego, pues como Pipi seguía el Real Madrid y yo, bueno, la noche madrileña, ya sabes, al final se reduce a 40 noctivagos, ¿no? Entonces, pues Pipi no era noctivago porque trabajaba en la noche, pero yo sí era noctivago. Entonces, bueno, pues tiene relación y Pipi siempre ha sido una persona, pues, muy cercana, ¿no? Y además él viajaba con el Madrid y yo seguía mucho al Madrid y a Pipi, pues, le debo muchos favores, ¿no? De, pues, que estás en el extranjero y necesitas una entrada para un amigo, necesitas que te cuelen o necesitas... Y Pipi siempre ha estado dispuesto, ¿no? Pues yo me acuerdo un día en Turín que nos metió a seis, seis amigos míos italianos, o sea, cinco amigos míos italianos y yo íbamos sin entrada. Y nos metió a los en un crack, ¿no? Y Pipi ese siempre, pues, pues yo le he tenido mucho cariño y eso, además, siempre ha sido un follador nato. Pipi es un enfermo del sexo. Ahora que no nos oye, se está enganchado al sexo. Bueno, claro. Pero vamos, más que la hostia, pero escucha. Y entonces me pide, no, 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 si yo te cuento, a él no le importa. Si Pipi tiene un dicho, dice, cuando yo follo se corre la vecina. Imagínate. Cuando va a salir con Terelu, cuando conoce a Terelu o Terelu o como se llame la gata flora esa, pues me lo consulta y me dice, oye, mira, estoy en esto, ¿qué te parece? Y digo, mira, Pipi, me parece muy mal. Decir, sal de esa mierda porque esa mierda te va a comer, porque no sabes lo que es esto. Digo, si yo pudiera, saldría corriendo, ¿no? Es decir, de mi situación, ¿no? Digo, así que tú no te metas en esto, que esto es una mierda. Ah, sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, pues a los siete días le veo que le han sacado un vídeo con la Terelu paseando por no sé qué, la mujer le ha echado de casa, en fin, ya saben, ¿no? Y un día pues quedamos a cenar, Terelu, él y yo, en un restaurante allí en Madrid. Y bueno, me estuvieron exponiendo la situación y yo pues sinceramente les aconsejé que lo dejaran, ¿no? Porque yo soy muy claro, digo, yo conociendo uno de otro, pues yo veo que esto va a ser muy incómodo y que os van a joder y que... Bueno, pues tampoco me hicieron mucho caso, por supuesto, hicieron bien, ¿no? Y luego, pues claro, lo viví todo de cerca, ¿no? Es decir, viví el comienzo, que siempre es muy agradable, y viví también el ocaso, ¿no? De la relación, que fue siempre, pues fue muy desagradable, ¿no? Porque ella es absolutamente tiránica, ¿no? Y además es un absurdo, ¿no? Es decir, el querer jugar el papel de dominante, ¿no? De una persona que es tu pareja, de quererla dominar y todo eso, pues es... Ella tiene muy mala hostia. Pipi es una muy bella persona, pero también tiene sus debilidades y claro, imagínate. Es decir, yo creo que Pipi lo relató muy bien en un interview en el que contó cómo ella pateó unos pasteles que le había regalado, unos canutillos de crema, que a ella le gustaban mucho, porque ella es muy zampabollo, ¿no? Bueno, solo hay que verla cómo se come las porras, que se las traga como, ¿sabes? Como si fueran pollas, ¿no? Se las mete. ¿No has visto tú la imagen? Es estremecedora, ¿no? Es más bien, más bien es como del National Geographic, ¿no? Es como se zampa, ¿no? ¿La has visto, de verdad, o no? Sí, hombre, no solo la he visto. ¿No has visto cómo abre la boca, cómo... Mira, si hay un... Y se mete la porra... No, no, se mete la porra a las manos, le cae el aceite por los dedos, así, y mete la porra hacia adentro, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, pues los canutillos de crema que le regalaba Pipi, exactamente igual. Tenemos un oyente que se llama Terelu Comeporras. Solo te digo eso. Sí, sí, no, no, es que es como la llaman, la Comeporras, ¿no? Entonces, una mujer que es capaz de hacer eso, pues te puedes imaginar, ¿no? Es decir, ese carácter. Bueno, el carácter es el de todas, ¿no? Porque el marido de la Borrego, que es la hermana de Terelu, pues este llevaba en el coche siempre, llevaba la ropa preparada, porque la otra le echaba de casa cada dos por tres. Entonces llevaba en el maletero del coche, pues llevaba una americana, la camisa, un pantalón, la muda, ¿sabes? Esto es como te lo cuento, no estoy inventando nada. Entonces cada semana, pues, estas cuando se cabrean con la pareja, pues lo echan de casa. ¿Entiendes? Como las casas las ha pagado la madre, pues son suyas. Entonces, pues, los echan. Y a Pipi, pues lo echaron también. Pipi tuvo un sufrimiento tremendo con esta mujer. Todavía no se ha recuperado, creo. Pero, pero, así es. Pero ella le denunció. No, es a lo que iba. Ella se querelló contra él, porque había concedido esa entrevista, o ese relato que hizo en el interview, de tal, de su vida con Terelu, por invasión de su intimidad, ¿no? Y Pipi fue condenado. No me acuerdo ahora si fueron 30.000 o 20.000, 20 y tantos mil euros. No sé si me parece que son 30.000, pero no me acuerdo bien, ¿no? Y la cifra es lo de menos, ¿no? Si fueron 30.000 o 20.000 o 10.000 o 800.000, es exactamente igual. Pero lo que sí es cierto es que, claro, una persona que denuncia a otro por intromisión en la intimidad y por no sé qué, no sé cuánto, ahora resulta que hace un reality y nos muestra cómo se mete la porra, ¿no? Hasta la garganta, ¿no? Entonces, ¿qué coño de sentido tiene esto, no? Es decir, esa obscenidad de la que hace Engal ahora, esa indecencia, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que porque un tío que fue tu pareja contó que pisaste los canutillos de crema, ¿no? ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora tú sales comiendo porras? Pues esto cómo es. O sea, ¿esto quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? ¿Tú lo entiendes? Bueno, yo entiendo que nos quieres decir que... No, hombre, yo estoy... Trabajar un poco en plan mafia, un poco así. Es decir, si yo estoy pidiendo la defensa de mi intimidad y luego resulta que meto una cámara en mi casa para que me siga las 24 horas, es decir, no tiene mucho sentido, ¿no? Digo yo. Bueno, en el sentido que tiene la... Pero digo que yo soy tonto. Yo debo ser... Bueno, tonto soy, porque cuando firmé con la Campos, tonto era. Para firmar con la Campos hay que ser tonto, no. Lo siguiente de tonto, ¿no? Pero aparte de esa tontería, pues bueno, luego hay cosas que no me cuadran, ¿no? Es decir, tú vendes ahora todo, ¿no? ¿Eh? Sales en chándal de tu casa, las bragas que te compras en un mercadillo, no sé qué, no sé qué. Y resulta que un tío dice que le has pisado unos canutillos que te regaló y le quitas 30.000, porque además se los ha cobrado, ¿eh? Lo ha estado persiguiendo, pero vamos, como un Doberman. Entonces, ¿qué cojones es esto? Oye, una cosa. Dímelo. Sí. Bueno, ahora, si te parece, dentro de un momento, haremos una cosa que es que descansamos unos minutos y te vuelvo a llamar, porque hay un retorno que no es tuyo ni es mío, es del Sky, ¿vale? Entonces probaremos otra colección. Ah, pero yo no he hecho ya la pulpa, joder. Me estabas echando a la pulpa y yo no la he hecho. Sí, sí, sí. Bueno, lo siento. Es que a veces los oyentes ponen la radio, sabía que no era tu caso, pero bueno, yo lo tuve que preguntar. Escucha una cosa, pero antes de hacerlo, te quería decir que a Pipi, yo esta tarde, sin decirte nada, me he atrevido a llamarlo y le he dicho que ibas a estar aquí, supongo que igual ya lo sabía, y deduzco que nos está escuchando muy posiblemente. Y le he dicho que se quería llamar para intervenir, porque ibas a hablar de las campos. Lo que pasa que, bueno, no podrá llamar por asuntos familiares. Pipi está haciendo un bolo, no, no. No, 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 que está con su... Bueno, no sé si se puede decir, pero está con su hija. No, Pipi está haciendo un bolo ahora. ¿Un bolo? Bueno, es igual. Por cualquier caso... Hombre, ya te lo digo yo, joder. Pipi tiene ocupadas todas las fechas. Es un crack. Ya, ya. En cualquier caso vendrá, ¿eh? Su paso por el viceversa le ha convertido en un hombre del espectáculo. Sí. Sí. Lo que no hizo Pepe, que se fue, lo ha hecho Pipi, que se quedó, ¿no? Claro, claro. Claro. Bueno, en cualquier caso, Pipi ha dicho que vendrá cualquier otro día. Sí, también. Ya Pipi sabe que le quiero mucho. Pipi es un amigo. Es un amigo del alma. Entonces yo le quiero mucho a Pipi y le ruego que no llame, porque Pipi es de esas personas que le gusta mucho hablar de él. Entonces vamos a estar aquí, joder, haciendo un monográfico de Pipi Estrada y tampoco es eso, ¿no? Bueno, bueno. Va a venir el otro día y nos lo contará. Ese día, que el día que vaya Pipi allí me llamas y yo le jodo el programa. No te preocupes. Vale. Pues quedamos en eso, ¿eh? Cuando venga él nos llamas tú. Y a Pepe Herrero le llamas también. Bueno, pero estás ocupado, ¿eh? Joder el programa Pipi, ¿eh? Estarás ocupado porque recuerda que tienes una cita. Yo tengo todas las noches libres. Mira, yo tengo una cosa y es que soy absolutamente libre. Yo el único compromiso que tengo es con mi felicidad y mi felicidad me dice que debo estar aquí ahora mismo y estoy tan contento, ¿no? Y bueno, por supuesto tengo un compromiso sentimental pero que eso es personal y no voy a hablar de mi novia hoy otra vez, ¿no? Hombre, yo esperaba que sí, pero bueno. Ah, ¿esperas que sí? Bueno, pues luego hablamos. Venga, después de la posanda. Vale, escucha una cosa. Escuchando, lo mismo no. Lo mismo no me está escuchando, pero... Va, seguro que sí. ¿Tienes un compromiso con Pepe Herrero y esta radio también? Ah, Pepe Herrero. Lo sabes, ¿no? Pepe Herrero cuando a mí me dice... Dos semanas. Vamos, vamos, pero a muerte. Yo estoy aquí por Pepe Herrero, pero fue el que me dijo que viniera. Sí, sí, ya lo sé. Entonces, Pepe para mí es todo, macho. Bueno, Pepe está ocupado ahora, ¿eh? Sí, nos hace dos semanas. Está trabajando, que tenemos que hacer caja, que luego el invierno es jodido y hay que hacer un colchoncito. Está trabajando en el chiringuito de Benja y en el Buda ese de Gandía y aquí le mandamos un beso a Pepe Herrero, otro a Benja y dos a los Budas porque son dos Budas los que tienen allí puestos, ¿me entiendes? Sí, claro. Bueno, uno para cada uno, un beso para cada Buda. Yo creo que Pepe nos escuchará. Están un poco desnutridos los putos Budas del Benjamín, pero están así como delgaditos, ¿no? El Buda siempre es una figura que debe ser gorda, ¿no? Pero es un chiringuito muy agradable, sobre todo por las noches. Entonces, ¿cuánto me gusta por las noches? Bueno, sabes que a Pepe la entrevista la hizo en un lavabo, se encerró en un lavabo para hablar con nosotros y tenía todo de mujeres aporreándole la puerta y gritando. ¿Ah, puertas? ¿Mujeres? Sí, sí, sí. ¿Qué las paga él? Pues esas son cheersleaders de Pepe Herrero que las paga él para que monten en el jade. De Pepe no te fíes, no te fío nunca. Pues quedó muy bien, ¿eh? Radiofónicamente. No, claro, tú sabes el efecto. El efecto fue brutal. El efecto está bien, pero eso ya te digo yo que no. Porque Pepe fue menos que lo ropa. Eso no me lo creo. No me lo creo por varios motivos. No, yo tampoco, pero lo digo porque como sé que él tiene sentido del humor, pues se ríe, no te jode. Claro. Bueno, ¿quieres que cerremos el tema de las... Si esto mismo lo decimos de pipi, se ofende, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Hostia, pues a ver si le ha cagado. El humor de pipi no es el mismo que el de Pepe. Pepe, pipi, coto, coto, pipi, pepe, ¿eh? Oye, yo a pipi... Vaya y presentables los tres, ¿eh? Que yo a pipi, un día hablando de él por aquí, así normal, le llamé follarín. Pipi solo habla de... Pipi solo... Mira, pipi es de esas personas que tú le dices, hola, pipi, ¿cómo estás? No, o no, te pregunta él porque él muy afable. Ah, ¿cómo estás? Y antes de que tú contestes bien, mal, regular, él te dice, yo estoy bien, yo estoy... Me va fenomenal, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué te gusta hablar de él? Tiene una entrevista fantástica, ¿no? Pues sí. Yo, yo mismo y pipi. Te la puedes titular así. Bueno, pues cuando venga, te lo digo. Es que van a venir amigos tuyos, ya te lo digo. No, van a venir muy pocos porque mi único amigo ahora mismo es Pepe y ya te digo yo que pocos amigos más. Bueno, en el aspecto del uso del término amigo, ¿no? Que ya entenderás. Ya, pues ese a mí ese es el... ya te digo yo que no. El rollo ese de... tú sabes ya. Sí. Pero bien. Bueno, vamos a la pausa, ¿no? Sí, vamos a la pausa. Vamos a estar como yo en un carrito y que me viene bien. Pero luego cerramos el tema Campos un poco con el reality, ¿no? Si lo cerramos con, claro, con el National Geographic, que es el que están haciendo Telecinco, sí. De acuerdo. Bueno, Coto, pues... Se han corrido a la audiencia de la 2, de hecho. O sea, todos los documentales de animales y eso, los aficionados a los documentales se han pasado. Telecinco. Yo vi un trozo ayer repetido en mi tele. Luego hablamos, Coto. Te doy diez minutillos, ¿no? Para que tengas tiempo de hacer lo que tengas que hacer. No, yo fumar, fumar, nada más. Vale. Vale, te vuelvo a llamar para ver si mejoramos un poco. Te voy a llamar a mi novia a ver si me está escuchando o no, porque me tiene que, no sé, ¿sabes? Vale. Bueno, pero no te me líes ahora. Su padre y su padre me lo dice también, porque la tiene vigilada. Pero, Coto, no te me líes ahora, porque tenemos que continuar, ¿eh? Nos abandones ahora. Nosotros estamos. Vale. Venga, pues quedamos así. Te vuelvo a llamar, Coto. Hasta ahora. Hasta ahora. Vuelo 714 Radio. Madrugadas del sábado al domingo de una a cinco. La radio de los descontentos y los soñadores. ¡Sí, nosotros!